Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré dentro del tuente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien y tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que ser, búscame, búscame Si te sientes muy mal, si tú quieres llorar Búscame, 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 búscame Zang, búscame Zang, búscame Zang, búscame Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré dentro del tuente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien y tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que ser, búscame, búscame Si te sientes muy mal, si tú quieres llorar Búscame, búscame, búscame 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 Felicidad, es mi felicidad Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que ser, búscame Si no sabes que ser, búscame, búscame Si te sientes muy mal, si tú quieres llorar Búscame, 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 búscame 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 Gracias por ver el video.